Vídeos más graciosos de todo internet Un pato un tanto curioso A este caballo parece que le picaba un poco el trasero El pato se fue directo a conocer a Michael Jackson Este movimiento es perfecto Parece que esta jirafa quería darle una experiencia inolvidable al niño La verdad no me imagino cuántos días pasó sin beber agua esta vaca